Bueno, para que lo visualices mejor, vamos a girarlo y fíjate cómo van funcionando, cómo se ejerce una presión sobre el muelle del inyector. ¿Ves? Ahora hizo este. Cuatro. Ahora vendría el dos. El dos. Ahora viene el uno. Uno. Tres. Ahora el cuatro. Y nuevamente el dos. Bien. Pues ahí vemos cómo es el funcionamiento del tercer eje de balancines. Se llama el tercer eje de leva, en realidad es un eje de balancines que trae. Ya lo he dicho mil veces, ya sabes cómo funciona. Vamos a desarmar. Bien, vamos a soltar este cableado. Este cableado suele dar problemas. Insisto que cuando empezaron a salir estos motores, eran unos quebraderos de cabeza porque tenía averías de una tecnología que nadie tenía controlada. Muy poca gente conocía de estos motores, casi nadie de hecho. Entonces este cableado, como va sumergido en aceite y que pasa que el mantenimiento de este vehículo era extremadamente caro porque tenía que llevar un aceite específico que si mal no recuerdo de memoria era el 504-507. Era carísimo ese aceite en su momento y se le solía poner 10-40. Entonces, esos aceites, primero, que no estaban diseñados, o mejor dicho, este motor no estaba diseñado para funcionar con ese tipo de aceite. Teníamos muchos problemas en los inyectores, aparte de que hubo una tirada que salieron con los inyectores efectuosos. Y ese tipo de aceite atacaba los cables y el aceite se colaba por dentro del cable y perdía aceite por aquí o se iba a través de los hilos de cobre hacia la centralita. Bueno, tenemos los tornillos sueltos. Ahora hay que soltar todos los enchufes. Ten cuidado si vas a cambiarlo y lo tienes montado en el motor, mete papeles o trapos por debajo porque estos enchufes se tuestan y a la hora de sacarlos se parten todos y van saltando los cachos por ahí. Y no queremos cachos de plástico sueltos por ahí. ¿De acuerdo? Bien, esto está suelto, suelto y suelto. Ahora hay que sacarlo de los enchufes. La mejor pinza que tengas y mucha paciencia. Los calentadores. Ok. Aquí lo tenemos. Esto es normal que pase. Se hacen una mierda todos ellos. Y el enchufe del inyector lo empujas hacia adentro. Tiene una pestañita aquí. Y luego tiras. Y en teoría ves que sale. ¿De acuerdo? Los más cabrones son los de los calentadores en realidad porque son bastante más incómodos de sacar. Mira, este estaba hasta suelto. Pues sacamos todo esto de la misma manera. Si hay algún fabricante de pinzas que quiera colaborar con el canal, pues bienvenido. Bien, aquí vemos ya el cuerpo del inyector. Ya se ve mejor. Vemos la parte eléctrica. No me acuerdo cómo salía el enchufe. O sea que ahorita voy a buscar cómo era que salía el enchufe este de aquí. Creo que se enroscaba de una parte. No me acuerdo. Ahorita lo busco y lo sacamos de ahí. Bien. Ahora vamos a sacar este eje de aquí. Atención que es una punta específica. Esto no hace falta que esté en ninguna posición ni nada. A la hora de montarlo sí es importante desregular todas estas contratuercas. Para no hacer una sobrepresión sobre los inyectores porque nos lo podemos cargar. Cargar quiere decir lo podemos reventar. Vamos a sacar este eje de aquí. Bueno, como todos los ejes, siempre sacamos aquí. Sacamos aquí. Sacamos aquí. Mierda de burdios mío. Y sacamos aquí. El último que vamos a aflojar es el del centro. Y ahora, con cuidadito porque todo esto se gira. Vamos a llevarnos toda la tornillería y todo esto lo vamos a lavar en nuestra máquina de ultrasonido que la compramos en Bevor. Te dejo por ahí un enlace al vídeo si no lo has visto. Bueno, lo más importante en las máquinas de ultrasonido, según mi experiencia, es la capacidad y el líquido que utilice. Atención, esto lleva orificios de lubricación. Por eso sigue siendo tan importante qué tipo de aceite utilizamos. Cuando lavemos todo esto y vayamos montando, te voy mostrando con más detallito todas estas cositas. Nos llevamos esto de aquí. Es importante mirar bien que ahora, antes de sacar los tornillos de la culata, este motor tiene una particularidad que me parece genial. O tiene muchas, pero una de ellas es la siguiente. Nosotros tenemos aquí como una especie de culatín que coge los soportes de los árboles de leva. Que lleva estos tornillos, estos tornillos y estos tornillos. Pero los tornillos de culata están aquí adentro y este tornillo enrosca en el mismo tornillo de la culata. Es decir, el tornillo de culata termina en un agujero roscado donde enrosca este tornillo. Es una cuestión que me parece muy, muy interesante, algo innovadora para su momento. Aquí tenemos unos pivotes. Estos pivotitos que van en la parte superior de los inyectores. No se suelen gastar, pero si haces un trabajo con estos inyectores, pues lo puedes cambiar, ¿vale? No suelen dar problemas. Vamos a dejarlo donde estaba. Todos lo tienen. Y ahora vamos a sacar los cuatro inyectores. Te voy a hacer un detalle de cómo sale este cableado de aquí. Esto lleva un hierrito aquí, que ya lo hemos quitado. Se presiona de un lado y del otro para liberar esta parte. Yo suelo quitárselo, porque esto, si lo desmonto, es para ponerlo nuevo. Entonces yo se lo quito, porque no quiero que se me vaya a partir y se vaya a ir algún tipo de hierro por aquí abajo. Entonces, acercamos aquí y vemos cómo se cambia esto. Ok, esto lo vas a girar hacia la parte frontal del motor. Ya está flojo. Lo giras hacia la parte frontal del motor y va a llegar a un punto en que se tranca. Cuando se tranca, coges un trapito y lo terminas de desenroscar, porque esto es un casquillo. O coges un alicate de estos con cuidadito y lo giras. Insisto, si esto lo desmontas es para ponerlo nuevo. Entonces esto se desenrosca de aquí, sale hacia acá y ya te sale esto por aquí. Para instalarlo, pues tienes el hierrito puesto aquí, una traba que encaja aquí y aquí. Lo pones por aquí con cuidadito. El mismo cableado te va a decir la posición que lleva. Y pones tu casquillo por aquí. ¿Qué es lo importante? Pues esto tiene tres muescas aquí y esto tiene tres canalitos aquí. Entonces buscamos que coincidan. ¿Vale? Ahí lo ponemos y luego giramos. Y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, buscas que coincidan esas ranuras. Esta pieza está puesta en la culata con su trabita de alambre. Buscamos esto, que coincidan las ranuras. Ponemos y giramos hasta que haga tope. Es muy importante que haga tope porque aquí tenemos unas tóricas, unos sellos, unos horrines que son los que nos van a impedir que el aceite se fuge por aquí. Aunque ya os digo yo que esto termina fugando aceite. Entonces ahora, por manía mía, pues a mí me gusta siempre marcar todo. Y al 4 saben que no le pongo nada. Pues hazle un número si quieres. Me gusta marcarlo. Bien. Entonces, esto lleva dos tornillitos nada más. Que son una mierda de tornillo, que ya lo verás. Tuve que ponerle cinta aislante aquí a la punta porque no hay manera de que se aguante. Y el rollo es que me queda un poquito torcido aquí. Bueno, vamos a sacar uno. Y ya está parado. Ok. Un tornillo. Y dos tornillos. Estos tornillos van nuevos cada vez que saques un inyector sí o sí. Y en teoría no debería estar muy pegado. Vamos a moverlo un poquito. Ok. Con mucho cuidadito. A un lado y al otro. ¿Qué pasa con estos inyectores? El problema de estos inyectores es que al no tener tuberías, todo el flujo de combustible va a través del cuerpo de la culata. Entonces, como todas las tuberías van a través de la culata, lleva unos aros de goma para separar alta y baja. Es decir, entrada y retorno. No alta y baja. Entrada y salida del combustible. Cuando esos aros de goma se deterioran, se empieza a mezclar alta y baja. O el gasoil se va hacia arriba, llena la culata, se va hacia abajo y sube el nivel de aceite. ¿Por qué? Porque el aceite está contaminado con combustible. ¿Cuál es el otro problema? Que al montarlo, es muy común trillar o maltratar esas gomas. Entonces, es un coñazo. Vamos a hacerlo de una manera poco ética, porque no tengo yo una herramienta especial para sacar estos inyectores. Entonces, vamos girando con cuidadito y vamos tirando hacia arriba. Ok. Bien. Pues aquí tenemos la maravilla de inyector bomba. Entonces, tenemos... ¿Lo ves? Aquí hay agujeros con microfiltros. Por aquí abajo no se aprecian, pero también hay agujeros. Entonces, están separados por una gomita, por esta gomita de aquí y esta gomita de aquí. Y se separa la parte de entrada con la parte de salida. ¿Cuál es el otro problema? En la culata. Cuando estas tóricas empiezan a dar problemas y el inyector está funcionando, lo que ocurre es que el inyector vibra. De por sí, al trabajar la bobina, vibra. Esa vibración, al rozar el cuerpo del inyector, que es acero, al rozar con la culata, va desgastando la culata. Entonces, luego, aunque tú pongas las tóricas nuevas, todo el kit de reparación que viene y los pongas aquí, si la culata tiene holgura, el inyector va a trabajar, pero el gasoil se va a seguir yendo hacia la parte alta, llenando el cárter de aceite o simplemente retorna. Hay que cambiar la culata. Ese es uno o quizá ese es el peor problema que puede tener este motor. Pero si este motor tú le pones el aceite que lleva, esto te da cientos y cientos de miles de kilómetros. Vamos a sacar el resto de inyectores. Bueno, el resto de los inyectores no ha dado lata para sacarlo. Importante, ¿son reparables estos inyectores? Hay quien dice que sí. Pero cuando los lleves a reparar, tienes que asegurarte de que de verdad tenga la máquina específica para hacer la calibración de esto. Esto es un inyector muy delicado. Cuando salieron nuevos, costaban mil euros cada uno. Ahora ya han bajado un montón de precios y los hay de intercambio. Yo te recomiendo que los montes originales de intercambio o de la marca del fabricante, ¿vale? No vale la pena mandar a reparar estos inyectores porque, insisto, muy pero que muy pocas empresas tienen la máquina específica para hacer la calibración y comprobación de estos inyectores bomba. ¿Cómo vamos a sacar la culata ya? Esto es cuestión de gusto el que lo quiera desmontar la culata con la sincronización puesta o no. Te comento. Aquí, el damper que es este de aquí en la parte de atrás tiene una ranura que se ve pero de milagro. Y aquí en la tapa hay grabada una flecha más o menos así. Pues esto, hay que hacerlo coincidir aquí y ahí tendríamos punto muerto superior en el cilindro número uno pero no sabemos si está en compresión o está en escape. Sin embargo, esta leva si te asomas por aquí está en punto entonces nosotros ahí mismo lo vamos a desmontar. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer la distribución. Estamos sacando la culata para evaluar daño y hacer un tutorial de cómo se desarma y arma este motor. Cuando lo vayamos a armar vamos a explicar despacito cómo es que se hace el calado de esta distribución. Entonces, aflojamos nuestro tensor aflojate aflojate está trancado aflojate este tensor en cualquier momento se ha reventado. Bueno, ya aflojará. Vamos a aflojar estos tres tornillitos para darle un poquito de holgura a la polea o sacamos este que es un 16-17. Sí, vamos a sacar el rollo fijo. A efectos nos vale porque yo lo que quiero hacer es simple y llanamente ahora sí saliste quitar nuestra corredita de distribución de los ejes de leo y ya esto me da igual que se quede por ahí. Vamos a llevarnos esto de aquí. Cuidado con este esparrago a la hora del montaje lo explicaremos. Ok, entonces vamos a vamos a sacar la tornillería que sujeta los árboles de leo o sea las bancadas o las tapillas de los ejes de leo. Vamos allá. Vamos a empezar por esto de aquí. Entonces ¿qué vamos a hacer? Nosotros se supone que para desarmar este motor hemos leído hemos verificado hemos visto todos los componentes vemos que la tornillería la tornillería es igual y ahora lo que voy a hacer es sacar uno de estos que son los que llevan arandela y vemos que estos son más cortitos porque este es el otro tornillo de culata entonces como ya es costumbre aquí en el canal no vamos a usar las bolsitas de Ikea esta vez no esta vez vamos a ir poniendo todo aquí encima ¿vale? bien sacamos aquellos dos como cuando aflojemos los últimos todo esto va a saltar pues ya nos vamos llevando la tornillería bien espero que no se me caiga no voy a poder sacar la tapa porque aquí va un tornillo 10 que se mete por aquí y coge la tapa aquí y otra coge la tapa aquí entonces vamos a tener que sacar los piñones vamos a evaluarlo y seguimos ok sacamos los piñones para poder sacar un tornillo que estaba aquí y otro que estaba aquí y en teoría ya no hay más nada que los sujetos entonces aquí tenemos la tapa de arriba que lleva tapillas cuidado con eso ¿vale? lleva tapillas ¿ok? entonces si vamos a volver a usar las mismas tapillas porque no tienen desgaste porque no están deterioradas al loro de donde van ¿ok? vamos a poner esto aquí que está todo sucio y nos llevamos nuestro eje de leva 1 y nuestro eje de leva 2 recordemos que este eje de leva que es el de admisión mueve también mueve también el depresor al final de su recorrido bien y aquí ¿qué nos queda? pues los maravillosos balancines aquí están las válvulas ¿vale? aquí tenemos las válvulas 16 válvulas 4 por cilindro aquí tenemos los calentadores vamos a ver si no están pegados los calentadores aquí tenemos nuestros taques hidráulicos no me digas que no es bonito el motor una belleza bueno bien vamos a ver si podemos sacar un calentador por curiosidad vamos allá una maravilla igualito que los de los 1600 hdi calentadores ¿sabes qué? hace un par de años bueno hice un vídeo sobre los calentadores y les metí 12 voltios para probarlo bueno eso me cayeron encima un montón de gente que yo había me había cargado los calentadores que esos calentadores trabajaban a 4,4 voltios pues resulta que depende los calentadores es un mundo y depende de en qué motor estén montados y bajo qué condición pues pueden trabajar a 4,4 a 8 a 12 a 6 es variable ¿vale? entonces quizás si fue un error haberles metido 12 voltios directo pero bueno todos nos equivocamos yo el primero bueno vamos a seguir sacando esto de aquí vamos a terminar de desarmar chau 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 Gracias.